Bueno, en primer lugar quiero informarles que estamos en este momento con las instituciones, alcaldía, comando de policía, representantes del ejército, comerciantes y demás, haciendo un observatorio de seguridad, trabajando sobre ello, que en próximos días ya estaremos socializando, digamos, los resultados de ese comité de seguridad. Una de las cosas que a todos nos está preocupando, pues es el tema de seguridad en Facatativá y los diferentes municipios de nuestra jurisdicción y a nivel nacional. Pero lo importante que se ha hecho acá con los empresarios, y gracias al ingeniero Carlos, es que hay ese propósito, esa actitud de poder unir fuerzas con el fin de enfrentar esa situación que se viene presentando. Por eso nosotros hemos hecho entrega en el día de hoy de uno sabantel y los comerciantes que van a tener esos sabantel, ellos son los que van a correr con el gasto mensual, pero que va a ser un medio de comunicación que permitirá estar en constante comunicación y alertar, digamos, ante cualquier situación de inseguridad que se presente en los sectores. Por eso les manifestamos a los mismos comerciantes que esto es de unir fuerzas entre los empresarios, entre los mismos comerciantes, las mismas instituciones, tanto alcaldía, Secretaría de Gobierno, la misma policía, el Ejército, y nosotros como Cámara poder, cada una de estas agrupaciones, organizaciones, entidades, aportar ese gran nuevo arena y unirnos para enfrentar esa situación. Me parece que ha sido lo más importante que hemos podido nosotros tener en este momento, que hay esa iniciativa de los mismos empresarios. Nosotros como entidad lo que hacemos es como facilitar, apoyar en varias cosas, pero si no hay esa actitud dentro de la comunidad, dentro de los mismos empresarios, pues no vamos a lograr hacer nada. En este momento pues creemos que, y estamos seguros que con ese grupo de empresarios que están haciendo parte de este comité, pues va a seguir creciendo, va a seguir aumentando y eso nos permitirá, pues no terminar con el problema, pero sí mitigar muchas de esas situaciones que se presentan a diario en la ciudad. Entonces, en eso agradecerle a los mismos empresarios, a los mismos comerciantes por participar, por apoyar y también a las instituciones. Nosotros como Cámara de Comercio estamos comprometidos para este año también dentro del presupuesto, vamos a seguir entregando otros a Bantel con el fin de facilitar esa herramienta que nos permite la comunicación directa con la misma policía y los comerciantes entre sí para lograr que se disminuya esa situación tan delicada que se viene presentando para toda la comunidad en el municipio.